En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy, oremos a nuestro Dios para dar gracias, para darle gracias al Señor por los hijos que nos ha regalado. Digamos con fe y agradecimiento a nuestro Señor. Señor, querido Padre, ante Ti vengo, Señor, pleno de gratitud. Por eso te doy gracias por los hijos hermosos que me regalaste. Gracias, Señor. Gracias por ese regalo de amor, por esa promesa de vida, por esa muestra de Tu inmensa bondad. Te ruego por cada uno de ellos, para que los guíes, los ayudes y los protejas siempre. Que ante las circunstancias difíciles de la vida, que ante las pruebas del camino, amado Señor, ninguno baje los brazos, sino que siempre y cada día, con plena confianza en Tu poder y en Tu promesa, tomen la fortaleza que viene de Dios para seguir adelante. Guárdalo, Señor, guárdalo en todo camino, en todo tiempo y en todo momento. Y en sus momentos de angustia, Señor, recuerda mis plegarias, que hoy, confiando en Tu amor eterno, en Tu amor glorioso, en Tu amor infinito, elevo a Ti por ellos, para que aun en mi ausencia, Señor, cuando me llames a Tu presencia, mis hijos queden aquí en la tierra en Tus santas manos. Guíalos, Señor, guárdalos, Señor, guárdalos en Tus caminos, en esos caminos por los que Tú le harás transitar, en este destierro, en esta vida del mundo. Encamínalos siempre en Tu verdad, que Tu gracia y Tu amor les acompañe siempre. Que sean hombres y mujeres de bien, que aprendan a creer y a confiar en Ti, que estudien, que se preparen, que se desarrollen en la vida con dignidad, con valores, con principios, y si es Tu voluntad, que formen familias saludables, familias de fe. A Ti, oh Dios eterno y glorioso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, gracias te doy, gracias por Tu amor, gloria, aleluya, Señor. Gloria, alabanzas a Tu nombre, aleluya, Señor.